Sin duda, una imagen que Jorge Valdivia esperaba dejar atrás. El exfutbolista ingresando nuevamente a la cárcel de Rancagua para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva por dos denuncias de violación y abusos sexuales luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su arresto domiciliario tras considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Me parece lo natural, no tiene problema en entregarse, no es necesario conducción policial, nada de motivo y que ha sido su comportamiento habitual. Nos parece una señal correcta, además, que él, dada la resolución de la Corte, comparezca de esta manera. Fue el 19 de noviembre cuando se reformalizó al exfutbolista por la segunda denuncia de violación en su contra. En esa oportunidad, el juez mantuvo el arresto domiciliario de Valdivia, pero las defensas de las víctimas, junto a la Fiscalía, apelaron a esta decisión. Formalizamos al imputado por un nuevo hecho, una nueva víctima, en donde le señalamos al tribunal que el modus operandi era el mismo. En este caso había muchas similitudes con las víctimas y efectivamente la causal era la de incapacidad para oponerse, en este caso de las víctimas, ya que no estaban con todos sus sentidos porque habían consumido, en este caso, alcohol. La libertad de Jorge Valdivia resulta peligrosa para la sociedad. Así lo concluyó el Tribunal de la Corte de Apelaciones de forma unánime. Nuevos antecedentes que el abogado querellante de la segunda denunciante presentó y acreditó en la audiencia. Se agregan otros delitos. En la Corte se ponció expresamente porque el juez de garantía solamente se había referido a un delito. Y respecto de mi defendida, está formalizado por tres delitos. Dos abusos sexuales y la violación. Mostraron un informe toxicológico, unos informes que llegaron, pero con los antecedentes que habían, como esperábamos nosotros que lo dijera el juez, la Corte estimó que estaba de sobreacreditado, que había faltado el consentimiento. Valdivia vuelve a la cárcel y su defensa no quedó conforme. Sin embargo, se acaban las instancias para revertir su prisión preventiva. No estamos conformes. Bueno, vamos ahora a revisar bien qué es lo que podemos hacer. Creemos que la resolución del juzgado de garantía que tuvo la oportunidad de conocer directamente los antecedentes es la que realmente, no sé si todo, da cuenta de cómo ha sido la dinámica de los hechos. Su retorno a prisión se da en medio de una filtración y además de la declaración de su expareja, la diputada Maite Orsini. Pero no solo eso, sino también la polémica llamada telefónica que le realizó a una de las denunciantes. Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte. Solo nuevos antecedentes en la indagatoria podrían revertir su prisión preventiva. Lo cierto es que su defensa será quien deba evaluar qué herramientas puede utilizar para eventualmente pedir una vez más el arresto domiciliario de Jorge Valdivia. ¡Gracias!